Tinta match No, aquí tampoco Creo que Ay, no tengo Nukedown No, aquí tampoco Black Ops, area is hot Consider all contacts hostile ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo corren? Ah, cuando andan en las paredes ¿Qué pasa? Y no va a jugar el... ¿Cómo se llama? La campaña, ¿no? ¡Oh, a ver! ¡Tengo un paquete! ¡Ahí? ¡Ahí está! ¡No se acuerdo! ¡Eso es el trabajo! ¡U.A.V. departing A.O. ¡Back up! ¡Dispatch resupply! ¡Package delivered! ¡Hardened sentry! ¡Ready for deployment! ¡Stansion kill! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. La misión es una buena, nos vamos a llevar a la próxima vez. Si eso es malo, los 5 es mejor ir a la mierda. Los 54 de los mortos destruyeron todas las posiciones. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ah ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el PS. Ah, lo llorando. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, me mataron! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Grané! ¡Grenade! Volv a la campana de boot. ¡Grenade! ¿Qué te doy? ¿Te quieres probar? ¿Ah? ¿No te gusta mucho, chico? ¿No te gusta mucho? ¿No te gusta mucho el juego, chico? ¿No te gusta mucho, va? ¿No te gusta mucho, va? ¿No te gusta mucho, pa? Team Deathmatch Espera, espera, no, 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 no Es mejor que el con gas mira, mejor Y silenciador ¿No? ¿No? cincuenta asistencia cincuenta asistencia cuan hostile hcxd en tu AO mantenese presionado la palanca izquierda y doblar con la derecha A Víctor dice que le gusta el juego este, el blanco 13. En el play 3 los voy a ir. Si, ahorita si. No, es que el blanco 13 lo ha jugado en el play 3, multiplayer. No, es que el blanco 13 lo ha jugado en el play 3. No, es que el blanco 13 lo ha jugado en el play 3. No, es que el blanco 13 lo ha jugado en el play 3. No, es que el blanco 13 lo ha jugado en el play 3. No, es que el blanco 13 lo ha jugado en el play 3. No, es que el blanco 13 lo ha jugado en el play 3. Ahí está chico, no te gusta, no te gusta chico. Porque a mi, a mi cualquier juego no me gusta, a mi. Si no me gusta, no se juegue el juego. No, es que el blanco 13 lo ha jugado en el play 3. No, es que el blanco 13 lo ha jugado en el play 3. Hoy está mejor, hoy lo ha mejorado con actividades, lo ha mejor. Si, yo lo ju... No, en discos lo tengo. Es que yo, 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 yo lo jugué recién salido. El mismo año, para el play 4 lo jugué y no me gustó. Porque es bien feo los movimientos, pero... Hoy, hace poco lo compré de nuevo y... Y los movimientos, la jubilea, lo han mejorado mejor. Y aquí el único juego que van a sacar bueno... Es un char. ¿A dónde? La edición... Eh... Deluxe edición. No, la regular. La regular... Hay unos 60 pedazos sin meter. Deluxe edición. Y ese es un char va a estar mejor porque va a traer como Kill Stray. Ah, ok. Si, el tercero de la persona es siempre. Si. No es así como este y... Pero va a estar mejor porque... Igual que acá, vas a sacar Kill Stray para sacar allá. No, yo he jugado a multiplayer, el... El, el Unchar-2... Y... No me marea a mi... El, el Unchar-3 sí. Ahí estamos. Victor, que miraran la muerte la última vez. ¡Gracias! Venga, chico. No te escucho, eh. No te escucho, eh. ¿Ya? Red Bull. La arma que te recomiendo es, pero hasta el nivel 46 es la Razorback. Suena igualita que la fama. No te escucho. 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 ¡Suscríbete! 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 Es que sí van a decir chicos confirmado es el Dios de Guerra 4 ¡Au! ¡Ajá! Como a mitad de daño, tupé Como a mitad de daño, tupé Dante infierno me gusta, es por ahí Dante infierno me gusta, es por ahí Tupé Ya estoy Ah, me mataron otra llave Me mataron otra llave Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Otro Hay que... Ah, si, si, si... Hay un sonido de música acá en el final del Black Cup 1. Ajá, ahí cuando... La ronda de los... Los tres primeros lugares... Fue en la canción... De el Black Cup 1. Pero si, el Black Cup 2 tiene bastante control. No se ve ahí por la montaña. Ah... Unido de las cosas... Unido de las crímenes. No lo escucha nunca. No lo escucha. No. No. Es de la lucha. No. 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 Gracias. Gracias. No puedo cambiar de acuario Gracias. no hay voto para el metro no hay voto para el metro No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. 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 Ah, perdida. Todo bueno, chico. I think Bobbitt's better step the fuck up. One shot, one kill. Won't even hear it coming. I think Bobbitt's better step the fuck up. I think Bobbitt's better step the fuck up. Okay. Si, si, mañana tal vez el deporte me va a decir que ahí, ah pues chico, voy a ir a jugar Si, mañana tal vez el deporte me va a ir a jugar y el plago todo es lo mismo aquí tiene algunas cosas de ponerle y el chico a mi hagas este es el chico despues solamente aquí vas a pasar despues nos van a querer jugar este juego aje va pero esta viendo asi que la música no, un puto de radio sal Milwaukee con el venta